The Kronk is DJ and dance Texas, DJ Snoopy, Five Star DJs En el recordar de tus besos me daña, ya no me molestas si no estas conmigo Ya no me molestas saber si me amas, saber si me quieres o si me desprecias Porque tanto llevas el cántaro al agua, hasta ver el día, el día en que se quiebra Y por tus reproches, tus malas costumbres, tu fría manera, ya estoy convencido Por viejos amores que a ti te han dañado, yo no estoy dispuesto, dispuesto a sufrirlo Ya no me molestas saber si me amas, por ello las noches las paso tranquilo En el recordar de tus besos me daña, ya no me molestas si no estas conmigo Sola tenias que volver porque sola te marchaste Sabias que estabas sufriendo y como quiera me dejaste Sonreistes al decirme que por mi nada sentias Y hoy que regresas me dices no sabias lo que decias Cuantas veces me dijeron que mi nombre pronunciaste Cuantas veces me dijeron que a veces hasta lloraste Fue era fácil olvidarte, es difícil perdonarte Pero se que si te acepto volverías pronto a dejarme Vamos a hablar de tu vida, dime si te divertiste También quiero que me cuentes los fracasos que tuviste Déjame verte llorando 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 Canto que estás derramando por un mal amor Yo soy el mismo de siempre Sigue sangrando la herida que un día de la vida me dio tu querer Sigo buscando consuelo Sigo pidiéndole al cielo que sea sin mi vida lo que ya no fue Música Llorando a mares voy preguntando a los cuatro vientos Música Para que me digas en donde sea mi consentida Música Es imposible ya soportar este sufrimiento Música Me estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Música Música Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Música Yo no la odio ni la maldigo porque la quiero Música Música Aunque yo muera de dolor